A través de los bailes tradicionales de los Diablos y la Arteza, originarios de los municipios afromexicanos ubicados en la Costa Chica del Estado de Guerrero, los danzantes tocan con instrumentos rudimentarios como la charrasca, el tambor, la armónica y el cajón, los zones que dan ritmo a los movimientos conformados por coreografías. Para no olvidar esta tradición entre las nuevas generaciones, danzantes de música folclórica, como el grupo de los tetereques han participado en la grabación de un disco. Creado con el apoyo del Museo de las Culturas Afromestizas de Coajinicuilapa y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, los grupos tocaron más de seis zonas tradicionales que se han distribuido en los centros culturales de la República Mexicana y han sido enviados a guerrerenses en Estados Unidos. Se ha distribuido, incluso de Estados Unidos a veces llaman por teléfono, ven en el Facebook, nos felicitan por el disco. Son seis zonas los que hemos estado ejecutando y los seis zonas los tocamos y sí, un buen estudio y fue un trabajo de calidad, muy bien hecho el disco. Creo que todavía lo están comercializando ahí en el museo. Que no se pierda, que se conserve, que se preserve y que se difunda, porque son nuestras raíces y es importante que las mantengamos vivas. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.